El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, empezamos con nuestro gran árbol cuadrado, que le cuelgan zanahorias, que ha crecido con nosotros, porque ha crecido también con el amor de ustedes, con su compañía, con sus conexiones, con las llamadas de los televidentes, con la visita de nuestros expertos, porque dicen, no sé si sea verdad, es que yo me pregunto, Moni, ¿y será que así como muchas mamás le hablan a las matas como si fueran niños, nosotros tendremos que educar a nuestros hijos como si fueran matas, no sé, plantas? Te dejo la pregunta ahí, saludando a Moni, ¿qué más? ¿De qué ríe? ¿La dejaron plantada? De esas preguntas suyas, sí, el jardinero me dejó así. Bueno, pues bienvenidos, hoy vamos a hablar de nuevo en esta semana intensiva, este curso semi-intensivo, no intensivo, semi-curso más bien, de disciplina positiva, tras la llegada, la venida, la visita de Jane Nelson, que nos ha dejado bastante pensativos, sobre todo por su historia personal, que fue lo que más me llamó a mí la atención, Leo, no ha predicado desde una inventiva suelta, sino que lo ha vivido con sus propios hijos, ha salido adelante, ella con siete hijos, a partir de la disciplina positiva, lo ha experimentado en carne propia, y pues eso es lo que ha venido a compartir con todos nosotros, hay muchos temas, hay muchas herramientas, y darlas de esta manera un poco desglosada podría ayudar a muchos padres, incluyéndonos a Leo y a mí, por supuesto, que todos los días cogemos esos pedacitos para armar nuestro propio modelo como debería de ser, no debería existir una sola línea de crianza, ni la crianza con amor, ni la disciplina positiva, ni la crianza respetuosa, llámela como quiera, cada uno debería armar su propio modelo, cogiendo de aquí, de allá, siempre, eso sí, siempre, desde la firmeza y la amabilidad, que es ese principio que sí propone la disciplina positiva, pero váyase a donde uno se vaya, hágalo con amabilidad, por favor, sin lastimar a los niños. Hoy traemos otro de esos temas que sin duda, o más bien, al que sin duda nos habremos visto enfrentados más de una vez, más de un padre, más de una familia. Cuidar una plantica, yo no sé, yo creo que a muchos los criaron como una planta, los criaron como una planta, pero porque los dejaban sembrados en una cuna, y cuando manejaban más los bañaban con agua fría, puede ser. También hemos hablado que a veces hay una edad de nuestros hijos en las que parece que tuviéramos una matica, una plantica, porque uno lo mira, no hacen nada, se ponen al sol, se bañan, se pasan para el sol, se bañan y ya, agüita y sol, ya, pero ¿cómo es eso de criar como cuidando una plantica? Ese es nuestro tema de hoy, seguro habrá muchas curiosidades. Yo personalmente estoy inquieto porque esos temas que son además muy lúdicos, también con esas analogías, pues a veces son los que más enseñanzas y reflexiones nos dejan, y más recordamos. Así que si ustedes quieren participar, llámenos al 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos hoy todos de este tema de paso a paso. Tiene mucho que ver y voy a dar pistas, le voy a dar pistas a Leo, lo veo perdido. Tengo que traer tierra, ¿no? Con ese ejemplo que dio de un árbol que da zanahorias al principio nos parecería súper extraño, hoy adoramos ese árbol, es parte de la familia, a mí no me lo cambien por una mata que eche zanahorias para abajo, no, déjenme el arbolito que es zanahorias, que son igual de ricas, las hemos aprendido a disfrutar, a querer, y eso es lo que debe pasar con los hijos, aceptarlos tal cual son. Pista dada, introducción hecha, nos vamos a ver este video bien emotivo además, que toca bastante bien el tema, y ya volvemos. Ahí está, está chiquita hablando con su madre de corazón, con su madre adoptiva dándole ese agradecimiento. Desde que los vi mi corazón se llenó de amor. Muy bien, esa frase como para que pensemos a veces en cuánto nos cuesta llenar ese corazón de amor, porque los hijos no cumplen con nuestras expectativas, de las que nos llenamos incluso antes de que nazcan, los idealizamos tanto física como emocional y espiritualmente, y a veces ellos simplemente son, y nos cuesta mucho aceptarlos. De eso hablaremos hoy, aquí está nuestra vida real. Natalia María Rendón está hoy con nosotros en Paso a Paso, viene acompañada de su hijo Martín. Martín, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés? Bienvenida. Hola. Bien. Hola, ¿cómo estás? Natalia. Bienvenidos, ambos. Que yo tengo una duda aquí, dice profesional en alimentos, mamá de tiempo completo, pero aquí debería decir como, no sé, jardinera de profesión o algo. Sí, jardinera, jardinera. Jardinera, sí, sí. Profesional en alimentos y mamá de tiempo completo, suena como cuando uno hace lactancia materna exclusiva. Sí, es lo mismo, mamá de tiempo completo, termina siendo profesional en alimentos. Sí, exactamente, sí. Bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias, Mónica. Te le viven en ti, ¿cierto? Fiel. Número uno. ¿Cómo llegaste a Paso a Paso? Cuando Martín nació, en mi periodo de posparto, prendía el televisión y ahí conocía Paso a Paso, de ahí en adelante no me lo pierdo nunca. Martín, ¿cuánto? Cuatro. Es que nos llevamos unos días a poquitos. Hoy estamos vísperas del último cientos que vamos a cumplir. Bueno, esperamos que sean más, pero aún no sabemos. Por ahora es el último cientos, mañana cumpliremos el programa 800 y estamos en ese día previo a 800 programas. Parece increíble, parece que hubiéramos empezado ayer, tantas familias acompañándonos en este camino. Y bueno, hoy ha llegado tu turno, después de estos cuatro años, para contarnos qué es eso de haber tenido una plantita y haberla aprendido a querer y a cuidar tal y como es. Bueno, sí, Martín es mi planta, es mi matica, como ustedes decían ahorita, es mi matica. Nosotros, todos los que somos padres, incluso desde el embarazo deseamos, queremos tener un niño ideal, un niño perfecto, ¿cierto? Pero cuando ellos nacen nos damos cuenta de que no son lo que nosotros queremos que ellos sean. Pero son perfectos. Pero para mí es perfecto, sí. Entonces, por ejemplo, incluso desde el embarazo teníamos un diagnóstico por un fetólogo de que venía con un trastorno genético. Probablemente era un síndrome de Down, pero fue perfecto. Desde ese momento dijimos, lo aceptamos. Como venga, aceptamos profundamente con todo el amor a nuestro hijo. Bueno, también se hace un poco complejo porque tenemos, él es hijo único, pero tiene primos, tiene los amigos del colegio. Pero espere, espere, que dimos ese salto muy rápido. Aceptar esa noticia no es como, tu hijo viene con síndrome de Down. Ah, bueno, doctor, sí, súper bien. Es muy difícil, es muy difícil. Con franqueza tengo que decir que lloramos, pero dijimos no. No, vamos a aceptar nuestro hijo tal como venga y así. Lo tomamos con mi esposo, con nuestra familia y lo aceptamos con todo el amor. Relativamente rápido también. Sí. No es fácil. No es fácil, pero se logra a través del amor, del profundo amor que uno le siente a sus hijos. Se logra. Y también entonces les cuento que no es fácil aceptarlos tal cual porque hay muchos, tenemos a la sociedad al lado. Ve, pero ¿cómo así que Martín tiene tantos meses y aún no gatea? No, no gatea. ¿Cómo así que tiene tantos meses y no camina? No, no camina. Entonces, pero nosotros ya habíamos aceptado a nuestro hijo, ¿cierto? Lo aceptamos, conocimos, lo conocemos, conocemos sus necesidades, conocemos sus fortalezas y lo cuidamos tal cual como es. ¿Qué fue lo más difícil de llegar a esta conclusión y a esta aceptación? Justamente eso, los juicios. Sí, los juicios externos y todavía, pero aprendimos a blindarnos. Nos dicen, listo, maravilloso que tu hijo haga eso. ¿Cómo llegaron a hacerlo consciente? Pues porque eso pasa y uno se mete en un proceso sin saber ni siquiera que existe el ejercicio de cuidar una plantica de disciplina positiva, pero uno hace un proceso ahí como extraño, pero ¿cómo lo hace consciente? Como le pasará a muchos padres hoy, que es nuestra gran intención. Realmente nosotros nos hemos apoyado mucho a través de la lectura, a través de disciplina positiva. Disciplina positiva nos ha ayudado muchísimo. No solamente a esto, a la aceptación y tal, sino a mil cosas que vienen detrás de la crianza de un hijo. Entonces nos apoyamos mucho en eso. Pero aún con esa aceptación, Natalia, haciendo la analogía con la matica, te has preguntado muchas veces, cuando yo pregunto, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué tan demorado para eso? Uno dice, ¿será que no va a pelechar? Pues en ese sentido, no pelecha. Ayer, precisamente ayer leí algo que me llamó la atención. Un paquete de maíz lo ponemos dentro de una olla a la misma temperatura, con la misma cantidad de aceite y de azúcar, pero las crispetas hacen pop en tiempos diferentes. No todos explotan y no todos quedan iguales. Y no todos explotan. A cada uno le llega su tiempo. Pero sí, así lo aceptamos, lo amamos profundamente y es nuestra mata. ¿A Leo le pasó? ¿Con alguno de sus hijos? ¿Fue difícil el proceso de aceptación? No, no, sabes que no. ¿O está en él? A mí sí. A mí me dio muy duro con mi primer hijo. Yo también por la sociedad estaba como forzada que fuera una niña. Y cuando me dijeron fue niño, fue un trago bien amargo. Lágrimas, me costó lágrimas. Y hoy, pues, no me imagino la vida sin un niño en mi casa. De hecho, me dio duro cuando supe que la segunda era niña. Yo tal vez fui muy afortunado. Así yo tuve o llego a mí lo que siempre pensé tener y desee tener. Aparte, también la personalidad de mi hijo mayor es como muy opuesta a la mía, ¿no? Yo deportista, extrema, extrovertida. Jacob es introvertido, calmado, sensible, absolutamente sensible. Sí, entonces vienen también como a llenar un poco de vacíos. Y uno va haciendo ese proceso no solo de aceptación, sino que yo creo que se nos va a la mano en aceptarlos también. Sí, de hecho, nuestros dedos de las manos son completamente diferentes. Y sí, es completamente diferente a nosotros. Él es diferente al papá. El papá es... Se muere de risa, es súper de buen humor. Él es diferente. Pero es nuestra planta y así la aceptamos. Y eso sí pasa con la gente que nos rodea, que inconscientemente, porque no lo hacen consciente ni por hacer mal, sí ejercen esa presión y esos juicios de valor que van calando y le van martillando a uno como mamá. Exacto. Ay, pero él, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan callado? Exacto, sí, pero tenemos que aprender a blindarnos. No, y la gente también debería darse la oportunidad de conocerlos. Es que uno no conoce a un niño en una tarde, ni en una reunión de familia, ni en una fiesta, ¿no? Exacto, sí. Llevamos cuántos años conviviendo y conociéndolos para aceptarlos. Es un proceso que toma tiempo. Es que lo que nos va a dar como lo positivo de esto es, primero, conocer nuestros hijos, conocer, como les decía ahorita, conocer sus debilidades, conocer sus necesidades, conocer sus fortalezas. Lo segundo es que a través del amor los aceptamos profundamente tal como son. Y lo tercero es cuidarlos, cuidarlos basados precisamente en esas necesidades, suplirles sus necesidades, acompañarlos en esas necesidades y fortalecerles todos sus potenciales. ¿Te ha costado un poco aterrizar las expectativas? Sí, eso cuesta un poquito, pero se hizo, se hizo y le doy tiempo a su tiempo. Todo vendrá, todo viene al tiempo de él. ¿Qué tanto pesa, Natalia, en ese aceptar, pasar a moldear o apodar esa matica, darle la forma que muchas veces uno quiera quitar esas hojitas que a uno no le gustan? Es difícil, pero de todas maneras a los hijos hay que dejarlos ser. No los podemos moldear a lo que nosotros queremos porque... ¿Cuál bonsai? Sí, no, no se puede. O sea, es, como les digo, acompañarlos y dejarlos ser. Así resulta un chamizo. Así resulta un chamizo. Sí, así resulta... Y le sacaban espinas. Así nunca hay una flor, así nunca la hay. Exactamente. Tal cual, tal cual. Pues a eso le apunta este ejercicio. Oye, haremos una vida real corta, pero tenemos además práctica y bueno, también un poco la teoría para lograr explicar, pero creo que ilustra perfectamente lo que vamos a hablar. Una historia que comenzó desde la gestación. La gestación. Bueno, con un diagnóstico bastante complicado, yo simplemente fue una noticia de sexos y pues también bastante golpeada, recorrido ese camino hasta llegar hoy a un amor infinito, indescriptible y una aceptación total de la plantica que nos tocó. Que un día sembramos a esperar que saliera y lo que saliera, ahí está. Eso es. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Muy bonita la historia, muy desde el corazón. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya vendremos de una vez con la práctica para que luego retroalimentemos esa práctica con la teoría. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. A la pausa con nuestro dato en Paso a Paso, que dice, queramos o no, en muchas ocasiones nos olvidamos que nuestros hijos son personas independientes a nosotros, con sus propios gustos, ideas, emociones e ilusiones. Olvidamos que nuestros hijos no son aquellos que proyectamos en nuestras imaginaciones, son personas en formación, con su carácter, su personalidad, sus más y sus menos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Esaac y Juanita están con nosotros en nuestro Mamarazzi. Un payaso, una princesa, una reina, ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv y grandes citas pequeñitas. ¿Qué es esto de cuidar una plantica? Nos vamos de una vez con nuestra experta y práctica en Paso a Paso. Está con nosotros Carolina Zapata Monsalve. Carolina, bienvenida, ¿cómo va todo? Muy bien. Hola, Caro, bienvenida. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Caro es licenciada en educación preescolar, máster en neuropsicología y educación, experta en disciplina positiva y matóloga también, o platóloga. También, no hay más de eso. Cardinera. Cardinera del amor. Imagínate, y el hecho de ser profes, de un principio las profes tenemos todas las profesiones. Ah, sí, sí, sí. Bienvenida, pues hoy a experimentar a partir de este ejercicio, por eso decíamos que vamos a empezar hoy con la práctica para poder entender de qué vamos a hablar y luego hacemos la retroalimentación. Y yo estoy aquí, vea, a la expectativa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues si quieren empezamos de una. Claro. El ejercicio, listo. Entonces les voy a pedir el favor que cierren sus ojos, ustedes dos ahí un momentico. Cerramos los ojos. Y yo, detrás de ustedes, les voy a poner una cosita. Yo les digo. Cuando ponen a uno a cerrar los ojos. Cuando pueden tomar lo que les estoy poniendo por acá. Muy bien. Los invito a que cojan lo que en este momento les he puesto en su espalda. ¿En qué, en mi espalda? Detrás de ustedes. Muy bien. Muy bien. Entonces lo primero que quiero que hagan, o lo que quiero invitarlos, es a que analicen su matica, la miren, se tomen su tiempo de analizarla, cómo les llegó, sus características, que si quieren también miren la matica del otro, a ver qué pasó ahí. Y la pregunta que les voy a empezar a hacer es, ¿cómo se están sintiendo con la matica? ¿Qué les tocó? Yo estoy muy satisfecha, está muy bonita, le estoy aquí dando una manito, ponerla bien pispa, bien bonita. De hecho, la organizaste, ¿cierto? Sí. La estás ahí como organizando. La estás poniendo más bonita. Estoy puliendo. La estás puliendo. Y Leo. Claro, yo tengo muchas preguntas, la verdad. ¿Por qué? Pues, ¿por qué esta para mí? Primera que todo. ¿Por qué para mí esta? Pues, ¿cómo la idea es relacionar este ejercicio con la crianza, cierto? Esa es la primera pregunta. Segundo, yo, pues sí, está bonita. La ves bonita. Sí, pero no tan bonita como aquella, es que aquella tiene muchas flores. ¿Te gusta más la de Mónica? Está más crecidita, más grandecita. ¿Quisieras cambiarla? Esa tiene mucho musguito. ¿Tiene mucho musguito? ¿Pero la puedo arreglar o no? ¿La puedo arreglar? ¿Tú qué crees? Yo esperaría que sí. ¿Te esperarías que sí? Sí. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tendría que hacer cada uno para que esa matica que les tocó la ayuden a desarrollar su máximo potencial? Esta llegó a desarrollar. Esta llegó muy desarrollada. La tuya ya llegó. Yo diría que para empezar, pues conocerla muy bien. Conocerla muy bien. ¿Qué tipo de mata es para saber qué le podemos hacer? Si le gusta el agua. ¿De qué forma le podemos ayudar? ¿Cuál es el abono? ¿Qué hay que chale? Más sol, más sombra, más agüita. Si es de interior o de exterior. Imagínense toda la labor que tenemos de investigar para poder ayudar. Si hay que podarla, ¿hasta dónde crece? Un montón de preguntas que nos salen para que... La materia está bonita. Por fuera me gusta. La materia está bonita. ¿Te gusta la base? Ah, eso está bien. Eso está bien. Entonces, cuando hablamos de esa matica y pensamos todas las cosas que necesitamos para desarrollar su máximo potencial, pues yo traje aquí como unas cositas que nos pueden servir para representar eso, ¿cierto? Entonces, una que Leo ha mencionado es el sol, ¿cierto? Y, ¿será que todas las plantas necesitan la misma cantidad de sol? Según mi abuelita, no. ¿Cierto que no? No. Y, imagínense que con la experiencia que yo he tenido haciendo este ejercicio, pues he aprendido mucho de las personas que han estado conmigo en estos talleres de disciplina positiva haciendo este ejercicio. Y hubo una persona que nos dijo, de hecho, a mi mamá le encantan las matas y hay determinada hora que necesita para poder tomar el sol. No puede ser a cualquier hora, ¿cierto? Porque entonces, una si tiene el exceso de sol, ¿qué les pasaría? Se queman. Se quemarían. Y si no lo tienen, ¿qué les pasaría? Mueren también. También, ¿cierto? Entonces, ¿cómo necesitan de ese sol en la justa medida, cierto? Cuando hablamos de el agüita, ¿cierto? Y de cómo la tenemos que regar, yo creo que también tenemos que ser cuidadosos, porque nos pasa lo mismo que como con el sol. ¿Será que todas necesitan la misma cantidad de agua? No, no. ¿Qué pasa? Como hay una... El niño me dice, se inundó, se inundó, se inundó. Pasa que también si nos exageramos, entonces la ahogamos, ¿cierto? Se ahoga, sí. Pero si no le echamos en su justa medida lo que necesita, ¿qué le pasaría? Se muere el sed. También, ¿cierto? Entonces, ahí nos van saliendo como las reflexiones de cómo necesitan lo mismo, necesitan sol y agua. Sí. Pero cada una en su justa medida, ¿cierto? Muy bien. Ahora también hablamos acerca, y creo que Leo lo mencionó, Moni, no recuerdo, acerca de la tierrita y el abono, ¿cierto? ¿Cierto que no todas las plantas crecen en el mismo tipo de terreno? No. Hay unas que son... Hay unas quinitas más espacio, unas materias más anchas, las raíces más grandes. Muy bien, no todas necesitan la misma matera, unas las necesitan más pequeñita, otras más grandes. Y de acuerdo a como yo vea, como es mi matica, ¿cierto? Mi responsabilidad también será quizás empezar a cambiarla de base si veo que ya está creciendo mucho y no tiene para dónde más crecer, ¿cierto? Y diríamos que entonces esta tierrita lo representaríamos con esa base y ese terreno firme, ¿cierto? Que necesita para poder que sus raíces se agarren y pueda crecer y florecer. Porque si no está bien agarrada, ¿cierto? Ahí es donde de pronto también se nos empieza a torcer, no le llegan los nutrientes hasta la punta de la hojita más alta, ¿cierto? Muy bien, tenemos también, y si ustedes ven, ahí tengo unos ojos, ¿ustedes qué creen? ¿Qué representarán esos ojos? Los ojitos que le arrancan, no dicen que le arrancan un ojito para que se mueva en otra parte. El piecito, el piecito. El piecito, el piecito, el piecito. El piecito más ojo. El piecito más ojo, el ojo. No, es como que hay que mirarla, vigilarla, estar pendiente, echarle ojito a las matas que me voy de viaje, les dice uno a los familiares cuando sale. Y me hiciste acordar, Mónica, de otra experiencia que vivía haciendo este ejercicio y es de una persona que nos contó lo siguiente al grupo de familias que estábamos y nos dijo, mi mamá se fue de viaje y tiene en su balcón un montón de maticas y me explicó a qué horas echarle agua, cómo regarlas, me explicó cómo cuidarlas. Pero si les soy sincera, a mí las maticas no me gustan. Entonces la mamá se fue y ella las cuidó, le hizo todo lo que en el instructivo le dejó la mamá y las maticas se le murieron. Virgen. Y a quien no saben por qué. Y ahí entra lo que Leo ahorita nos decía de que hay personas que le hablan. Solo el hecho de hablarle con el amor que la mamá le hacía porque ella ama sus maticas, las protegía. Ella simplemente les echó agua y las sacaba al sol y todo. Pero no tenía esa conexión de amor con esas maticas y de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con amor y con conexión. Y las maticas se le murieron, a pesar de que sabía cómo cuidarlas. Y a mí eso me generó una reflexión muy interesante de cómo, a pesar quizás de yo saber cómo cuidarlas, el primer paso que yo tengo para cuidar mi maticas, que entonces serían nuestros hijos, así como nos lo decía ahorita Natalia, es aceptar. Es aceptar. Y yo ahorita les digo los otros dos porque son tres cositas. Entonces, esa mirada que me ayuda a decir, está muy seca la tierra, ya debo quitarle estas hojitas, se me está torciendo un poquito, será que aquí qué le pasa, ¿cierto? Entonces, hay unos que le ponen un palito para ayudarle a que crezcan, ¿cierto? Entonces, esa mirada que necesitan para que las ayudemos a crecer. También por aquí tengo una boquita que representa eso, a esas personas que ya está estudiado, que sienten y se dan cuenta cómo esa planta, que es un ser vivo, cuando yo la trato con amor, crece. Eso hace referencia más como a esa frase que dice algo como, no basta con saber qué me quieres, necesito que me lo digas. Muy bien, qué bonita esa frase. Y respecto a esto, yo por ejemplo también les cuento a las familias de un video que hay, de un experimento que hicieron en Estados Unidos en un salón de clase, donde tenían la misma matica, la cuidaban con agua, sol, con todo lo que necesitaba. Y a una le decían frases hirientes, por así decirlo, y a la otra le decían palabras lindas. Y cómo a pesar de tener estos cuidados de agua, sol y las dos las mismas características, a la que le hablaban, no muy respetuosamente, murió y a la que le hablaban bonita, de forma más agradable y respetuosa, pues sí, floreció. Se le va a morir, Leo. Se le va a morir. Entonces, solo con este toque. Le dicen rastró, eso es todo maleza, ¿no? Y por aquí tenemos entonces también este guantecito que representa esas caricias que las maticas también necesitan y cómo yo debo ir quitándole esas hojitas que me doy cuenta que en ese momento no necesite, que no me están ayudando a que pueda sacar su máximo potencial. Y entonces aquí ya es donde viene la pregunta a trasladar hacia la crianza. Si nuestros hijos son esa matica, ¿ustedes tienen la posibilidad de elegir esa matica? No. Tenemos la posibilidad de elegir los hijos que nos van a llegar. No sabemos cómo nos va a llegar esa matica, ¿cierto? Entonces nuestra labor como padres es cómo vamos a desarrollar el máximo potencial de esa matica que nos llegó. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? ¿Qué va a hacer Leo con Chamizo? No, lo primero creo yo es, claro, aceptar que esta es mi mata, ¿cierto? Que fue la que me tocó, pero además aceptarlo con la conciencia de que es parte de mí también, que viene a mí. Exactamente. Y a partir de ahí empezar a conocerla para sacar lo mejor de ella, diría uno. Muy bien. Gracias Leo y Moni, ¿qué haría? Para sacar el máximo potencial. Su máximo potencial. No, pues yo creo que hacer lo que hice. Yo solo di unas pinceladas, pues como guiando hacia dónde debían apuntar tal vez sus flores para que estuviera mejor, mejor parada, mejor plantada, para que se viera más bonita, para que se exhibiera mejor. Pero yo no cambié nada de su forma ni de su esencia. Sigue siendo la misma matica que me dieron. Claro. Un poquito más pulidita. Claro, porque ¿qué creen ustedes que pasaría si yo lo que quisiera fuera un girasol, pero me tocó esa rosa y no la cuido de la manera en que lo necesita? No, pues muere. Y ahí viene algo que ahorita tú decías, Mónica, y lo que hablaba, nuestras expectativas. Como nuestras expectativas de que yo quiero que sea tal cosa, pero no, pues me salió un girasol, no me salió ese clavel que yo quería. Y como esas expectativas a veces no nos hacen tener las herramientas para ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Porque será que cuando uno ve un jardín lleno de claveles, de rosas, de amapolas, de muchas, muchas flores, cuando uno ve eso, ¿uno qué ve? Cuando uno ve un jardín lleno de muchas flores, una belleza infinita. Una belleza. Y cada uno de nosotros somos esa florecita que juntos hacemos ese jardín, que sería nuestra ciudad, ese lugar donde estamos, y todos tenemos algo que aportarle desde nuestro rol y desde nuestras habilidades. Yo creo que ahí aparecen dos conceptos claves, que es como la aceptación versus la resignación. O sea, es diferente aceptar que esto es a resignarse y bueno, tocó. Y ahí estoy porque me tocó. Pero cuando uno da el paso hacia la aceptación, pues es bien diferente a la resignación. No está ahí. ¿Qué es la diferencia? ¿El amor incondicional es la diferencia entre la aceptación y la resignación? El amor incondicional es la clave, yo creo que para entender todo esto. Entender que te amo a pesar de... ¿Cómo se define ese amor incondicional? El amor incondicional es eso. Te amo a pesar de... A pesar de que no ganes el examen, a pesar de que hoy no quieras comer, a pesar de que hoy me hagas la pataleta, a pesar de que estés gritando, a pesar de todos los desafíos que tenemos. Yo te amo sencillamente porque eres mi hijo y ha sido el regalo que la vida me ha comendado para salir adelante y para sacar ese máximo potencial. Me gusta la palabra desafíos, que a veces decimos a pesar de los problemas o de los errores que tengas, que cometas, a pesar de los defectos que tengas. Y es más bien desafíos. Eso se vale decírselos, es que yo les digo mucho eso, por ejemplo. Así a veces yo me enoje, te regañe. Yo te amo, te amo mucho. Pues siento mucha rabia, pero eso no hace que yo no te ame menos. Y es totalmente válido y me parece muy rico que uno le pueda expresar eso a los hijos porque recuerden que decimos que los niños son muy buenos para percibir, pero muy malos para interpretar. Entonces muchas veces ellos interpretan que si yo no hago la tarea, mi mamá no me ama. Y muchos comportamientos lo asocian y la conclusión es, ay, no me ama porque yo no saco 10 en todo. No me ama porque yo no he aprendido a leer. No me ama porque tal cosa. O sea, no, yo te amo y te voy a ayudar a ver qué está pasando con este desafío. Vamos a sacar adelante ese desafío que estamos teniendo. Además, por mí son muy literales en ese sentido. No más vida real antier. Florencia hizo la pataleta del siglo porque la acompañó a dormir el papá y no yo. Y el reclamo que me hacía era, pero ¿por qué no me quieres ya? ¿Por qué no me acompañas a dormir? Y quizás solo fue una noche. Ya no me quieres. Sí, fue una sola noche. Así es. Entonces, pues es como hacerles un poco entender de que no importa lo que pase, ahí estamos. Exacto. Y volvemos también a la frase de los errores como maravillosas oportunidades de aprendizaje. Entonces, no importa que estemos pasando tal cosa, yo te amo y aquí estoy por ayudarte. Ese es el mensaje, ¿cierto? Ahorita si se me viene a la mente, les voy a contar otra experiencia que se me vienen a la mente, comentarios que las personas en los talleres nos cuentan. Y Leo tenía mucha razón con la aceptación y yo les voy a decir que son tres cosas básicamente, lo que nosotros como papás debemos hacer para desarrollar ese máximo potencial en nuestros niños. Entonces, uno, la aceptación. Porque definitivamente yo creo que todos como papá queremos que no le falte un pelito, que salga completo, que sea muy inteligente, tal cosa, ¿cierto? Pero a la hora del té, pues no sabemos qué va a pasar y tenemos mezclas genéticas, ambientales. Ahorita hablando con Leo nos decía accidentes que pueden pasar en el camino, ¿cierto? Así podemos haber recibido esa matica. Y que nos ponen en esos retos y que psicológicamente está estudiado que el primer paso que uno tiene es como una negación. Una negación a no, no mi hijo, no mi hijo, no es así. Él es el más responsable, él es el más ordenado. Y va uno a ver y no recoge y no guarda. Entonces, los papás somos como con una negación. Los papás siempre sabemos. Exacto, pero muchas veces es no el mío, el mío no, ¿cierto? Entonces, como cuando yo doy ese primer paso a aceptar, es lo que me va a permitir pasar al segundo, que sería conocer. Y conocer es aprovechar todos estos medios que tenemos para estudiar. Obviamente, pues los hijos no vienen con un manual, con una receta, pero nosotros sí hemos descubierto en todo este camino. Afortunadamente. O sea, porque siempre eso se ha visto como una crítica. Es que los hijos no vienen con manual o como un deseo, pero se imaginan que vienen con manual, qué aburrido. Sería aburrido. Todo funcionaría igual. Es que lo divertido de la creación es que hay desafíos y retos. Todos los días es una sorpresa y es un qué hago, cómo lo soluciono, cómo lo disfrutamos. Y que por eso existen estos espacios tan maravillosos. Entonces, aunque no vienen con un manual, ni con una receta, ni con cosas que primero esto, segundo lo otro, pues sí, por ejemplo, con herramientas como disciplina positiva, ¿qué tenemos? Herramientas. Y yo en el conocimiento de mi matica, miro cuáles son esas herramientas que me sirven para esa matica que me tocó, ¿cierto? Y el tercero sería el paso a cuidar, porque entonces nos pasaría, como el ejemplo que les puse de la persona que nos compartió su ejemplo en el taller, y es que a pesar de haberla cuidado, que es como el último, igual se murieron, porque ella no estaba conectada desde la aceptación de esas maticas tan lindas, no las conocía como las conocía su mamá, que sabía, y a cada una tan hombre le temía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede que yo cuide? Pero si no tengo las otras dos, esa aceptación, ese conocimiento, pues ese cuidado de pronto no va a ser muy asertivo, porque de verdad no le estoy dando lo que necesita. Eso pasa con nuestros hijos, y como pasa lo bueno, también pasa lo malo. ¿Qué puede ocurrir cuando ellos perciben que no están llenando nuestras expectativas? Una cosa es que nosotros lo pensemos y nos sintamos mal por ello, pero de ahí a que eso se empieza a notar, porque los niños absorben, y ya dijimos, son absolutamente geniales para percibir. Cuando ellos llegan a percibir que no están llenando esas expectativas de nosotros, ¿qué pueden aprender? ¿Cuál es el mensaje que les podemos estar dando? Pues yo les devuelvo a ustedes como esa pregunta, no sé si a ustedes les ha pasado o en su vida les pasó, ¿qué sentía uno cuando uno no llenaba las expectativas de los papás? Y yo creo que ahí nos devolvemos a todo lo que hablamos en disciplina positiva cuando hablamos del sentimiento, el pensamiento y la decisión. Entonces, ¿puede que ese niño tome la decisión? Bueno, me va a portar bien mal, para que me noten. Volviendo a la planta, uno de marchita un poquito. Exacto. Entonces, en el comportamiento ellos pueden empezar a tener lo que nosotros llamamos ir teniendo metas cerradas de comportamiento al percibir cosas con lo que nosotros les estamos demostrando, ¿cierto? Entonces, habrán quienes de pronto se aíslen y entonces, no, pues para qué si yo no soy tan bueno como mi papá o mi mamá quieren que sea. O entonces, yo me voy a revelar para que me noten y se den cuenta que es que aquí estoy, pero no que yo quiero ser el que toca guitarra, quizás que yo quiera bailar, pero que me noten. Entonces, se pueden hacer notar de una u otra manera, quizás muchos se aíslen o quizás muchos se empiecen a revelar o a tener comportamientos y que ahí es donde está. Y por eso también tengo esos ojitos para relacionarlo con lo que María Montessori nos dice y es tener una mirada científica de los niños, una mirada desde el corazón y mirar sus habilidades, potenciar sus habilidades. Porque entonces, ¿qué pasa cuando uno no se deleita con la belleza de su matica? Pasa desapercibida. Pasa desapercibida, pasa hasta ahí, ¿cierto? Y yo como papá, ¿cómo me empiezo a sentir? No, que eso es una carga, un estorbo. Entonces, empiezo a sentir que la que... Igual hay que echarle agua y hay que cuidarla, pero a mí no me funciona para nada. Desgaste. Entonces, yo no me estoy gozando de la crianza por, de pronto, la dificultad que me da ver la belleza de la matica que me tocó, pero entonces me quedo mirando, es la belleza de la matica del lado, del vecino, del jardín del lado, ¿cierto? Entonces, la crianza no me la estoy gozando porque quiero que mi hijo sea cómodo o haga tal cosa o que llene mis expectativas. Bueno, le digo. A ver la matica como un cactus ahí que... ¿Cómo está viendo ya después de esta conversación a Chamisito Jiménez? No, está, va a pelear, va creciendo, va creciendo. Vamos a echarle agüita con una llamada que tenemos en el 268-6033. Jenny, que está con nosotros, abuela de Isabela. Jenny, ¿cómo vas? Bienvenida. Muy buenas tardes. Soy Jenny Zuleta, la abuela de Isabela Zapata. Estoy pues muy interesada, me gustan mucho todos los temas que ustedes hablan diariamente. Hoy lo de las planticas, pues, me ha llegado mucho porque realmente, pues, sí, uno desde la crianza de uno tiene muchas cosas como para ir mejorando. Pero bueno, voy a contarles algo. Yo en este momento, yo soy pues como la encargada de cuidar a Isabela toda la semana. Y a Isabela la vemos, pues, en este momento como la plantita, como la que estamos hablando ahí en este momento en el programa. Pero pasa que esta plantica a la mamá le está haciendo demasiados berrinches. No sé, de pronto, si tenga que ver con lo que yo la esté cuidando, si es que yo le alcahueteo mucho, no sé. Porque incluso, pues, también me lo han dado como a entender en ciertos aspectos. Entonces, no sé si de pronto es que yo le esté haciendo un daño a esa plantica y que ya sea de pronto esa forma, pues, como de actuar con la mamá. Jenny, ¿qué edad tiene Isabela? Va a cumplir dos años. ¿Dos? Ajá. Perfecto. ¿Algo más que quieras preguntar o concluir la idea? Bueno, felicitarlos por los programas, porque realmente se enriquece uno mucho con todo lo que ustedes nos dicen a diario y eso realmente nos ayuda mucho para la educación con los niños. Jenny, muchas gracias. A ti por llamarnos y sigue siendo ahí abuela jardinera. Bueno, yo creo que con el aporte de la abuelita, como varias cosas. Uno, pues, que todos terminamos siendo esos jardineros y yo creo que aquí también en el programa ustedes han tenido la oportunidad de hablar mucho y es trabajar en comunidad, ¿cierto? Como esa abuela, esa mamá, esa familia. La renta de apoyo. Exacto, sí. Y más que cuando yo digo que hay una diferencia cuando es una abuela que está criando, como ella nos dice, yo paso todos los días a la abuela de la visita de cada ocho días, ¿cierto? Y hay una tendencia igual que nota uno frente a los abuelos y es que los abuelos sí tratan o sí se cambian al estilo sobreprotector o permisivo. No todos, pues, habrá excepciones, ¿cierto? Pero muchos sentimos que lo que tratan de hacer es sanar o reparar los errores que quizás ellos cometieron con nosotros. Y entonces, qué pecado a la niña, no le hagas esto. Y entonces, ay, sí, pero todo lo que me pegaste a mí, ¿cierto? Entonces, muchas veces ellos ven de manera inconsciente una manera de reparar esos errores que cometieron con la crianza de nosotros, ¿cierto? Y lo otro para decirle a nuestra abuelita es que la niña tiene dos años, pues, está en la etapa de las pataletas. Entonces, lo que está viviendo es una etapa muy normal y muy característica de la edad de la niña. Y muy probablemente habría que mirar muchas cosas también que no sabemos de la historia de la familia, ¿cierto? Pero a veces a esa lo que los niños demandan es tiempo y una manera de hacerlo, como no tengo el lenguaje, porque no sé cómo expresarlo, como todavía no sé cómo nombrar lo que estoy sintiendo, entonces lo hago a través de la pataleta. Pero eso pasa. Pues, Florencia tiene cuatro y todavía las hace, pero pasa, pero pasa en algún momento. Ese es el alivio que pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa y por eso hay que disfrutarse hasta los peores momentos, hasta los más amargos, porque después uno los extraña. Aunque no, uno extraña la levantadita en la noche, darlos un beso, un abrazo, una acogida, bueno, todo va a pasar. La matica, la matica. En este ejercicio de la matica caro aparece otro concepto también, que uno es el de los papás jardineros y el otro de los carpinteros. Sí, lo vamos a ver, enseguida lo hablamos después de la pausa, a la que nos vamos con la frase, en paso a paso. Esta frase nos dice, forzar a que el niño sea quien no es, se considera manipulación, abuso y una gran falta de respeto. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Blancanieves, Blancanieves, en el cuerpo de Paulina está nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Esa es una matica que dio manzanas, ¿se la vieron en la mano? Una matica que dio manzanas. Ustedes pueden enviar sus videos, fotografías, sus grandes citas pequeñitas a pasoapasorobatelemedellin.tv. Nos fuimos a la pausa con una inquietud de Leo bien asociada al dato que decía, forzar a que el niño sea quien no es, se considera manipulación, abuso y una gran falta de respeto. Realmente era una frase que sacamos de esta página que toca estos temas. Y tiene que ver con la figura que dijo Leo del padre o los padres jardineros o carpinteros. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y qué pasa, más allá de todo el abuso y la manipulación de la que habla la frase, cuando intentamos moldear a los hijos? Pues definitivamente yo creo que no se trata de moldear a los hijos, porque cuando los moldeamos es porque los queremos hacer a nuestro gusto. Y a veces también como papás cometemos los errores de que ellos sean lo que nosotros no fuimos, lo que no pudimos ser. Muchas veces también nuestras frustraciones las queremos ver realizadas en ellos. Y eso no termina siendo respetuoso, porque ahorita incluso nuestro caso no lo decía, pues es que él es perfecto así como es, ¿cierto? Y yo tengo que aprender de la forma que él vino a enseñarme la vida. Y quizás ahí es donde está el reto, que como papás nos tenemos que dar cuenta que nuestros hijos vinieron a enseñarnos algo. Y muchas veces lo que nos vienen a enseñar son cosas que tenemos que sanar nosotros mismos de nuestra vida y de nuestra crianza. Entonces, cosa muy diferente es a moldearlo, hacerlo a mi gusto, y entonces yo te llevo a todas las clases porque yo quiero que estés en estas clases y quizás no lo escucho cuando mi mamá no me gusta, pero yo prefiero otra cosa. Y lo otro es ya la diferencia entre el jardinero. El rol del jardinero es cuidar, ese es el rol, cuidar y observar, ¿cierto? Más no moldearlo y hacerlo, aunque hay jardineros, por ejemplo, que un bonsai lo terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿cierto? Pero desde la mirada de disciplina positiva y el mensaje de este ejercicio es más ese cuidador, observador, más no un moldeador de un niño que lo quiero hacer a la medida de lo que yo quiero. Exactamente. Lo vimos ahora en el ejercicio, en nuestra práctica, con el ejercicio de la matica, nos preguntabas qué pasa si le echo agua de más, qué pasa si le doy más sol del que necesita, qué pasa si lo apodo más de lo que ella está requiriendo, qué pasa con los hijos cuando les damos en exceso, por querer hacerlos extremadamente felices y a veces nos desbordamos, qué pasa con ellos cuando les damos de más. Exacto, ahí nos iríamos mucho al estilo de crianza permisivo, sobreprotector, incluso también hablaríamos de esto tan famoso que es las mamás helicópteros, ¿cierto? Que queremos sobrevolar y sobreproteger, incluso les cuento que como mamá yo creo que a nivel de inconsciente uno toma esas decisiones y yo he sentido que en mi crianza por diferentes motivos de mi mamá o de mi papá trabajaron mucho, entonces fueron más bien ausentes. Entonces cuando yo decidí ser mamá, yo dije yo siempre quiero estar y más o menos hace dos años en una reflexión en disciplina positiva, me cayó como baldado de agua fría, entonces qué va a pasar cuando tú no estés, si le estás demostrando que siempre estás para ella. Entonces cómo ella va a solucionar sus conflictos cuando tú no estés. Y yo pensé que estaba siendo bien y que estaba siendo una buena mamá, dándole mucho amor, mucha agua, estando siempre ahí para lo que me necesitara. Mucho sol. Mucho sol, mucho, 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 mucho de todo, ¿cierto? Entonces cómo la exageración no los deja llegar a ser. Y cuando entendí eso yo dije no, incluso la persona me hizo la siguiente pregunta, ¿qué va a pasar cuando ya ella crezca y tú no estés? Entonces las dos van a caer en una depresión. Ella, porque entonces no va a poder florecer y ser lo que ella quiere ser lejos de ti y tú porque no la tienes a tu lado. Y yo dije a reflexión que me hizo, porque a veces hemos malinterpretado en este camino de dejar el castigo, de dejar el abandono y nos hemos ido al extremo de sobreproteger. Y todo es en la justa medida de la firmeza y la amabilidad. Hay cosas que tal vez parecieran a simple vista más fáciles de aceptar que otras, sobre todo tal vez las físicas, ¿no? Queríamos un hijo mono y nos salió pelicafé o queríamos que tuviera los ojos azules y no los tuvo. Bueno, expectativas comunes y culturalmente bastante arraigadas. Quería una hija que fuera un poquito más alta, más flaca. Bueno, en fin, eso tal vez pareciera más fácil de aceptar que cuando nos vamos a ciertos comportamientos, ¿cierto? Niños un poco o bastante callados que pasan por antipáticos y nos hacen quedar es mal a nosotros, no a ellos. A nosotros en las reuniones familiares, niños desafiantes en su tono de hablar, niños necios, niños ya un poco más en el tema de adolescentes, el drogadicto, el no sé, cosas que uno dice, pero yo ¿cómo voy a aceptar esto? Pues yo creo que hay un ejemplo muy grato que tú lo mencionaste, fue el ejemplo de Jen Nelson, que la semana pasada estuvimos full y recargados de disciplina positiva y es como tener fe. Y yo creo que también nos lo decía ahorita nuestro caso, de que eso va a pasar, pero que nuestro rol como jardineros es estar ahí, no abandonarlos, ese sería nuestro rol. Y con lo que me estás diciendo, caigo mucho en mi hija, pues porque es que yo estoy aquí por disciplina positiva por mi hija, ¿cierto? Con los retos que ella me presentó y ella es más bien de una personalidad que iríamos tímida, que le cuesta mucho saludar, ya va a ser que cumplí siete años y yo soy sufriendo porque entonces ella no saluda, se agacha y yo, pero saluda pues, pero el acuerdo que hicimos, ven yo te doy la manito, mamás que me da pena, mamás que tal cosa. Y apenas ahorita en su cumpleaños con la misma familia me dijo, mamá quiero que me tomes de la mano para yo poder decir lo siguiente. Entonces alguien se le iba a acercar, le iba a saludar y le dijo hola, ella contestó hola. Y ella iba a seguir, hola María José, ¿cómo estás? No me gustan los abrazos. Entonces cuando ya ella fue capaz de decir eso, yo sentí que mi rol como jardinera durante todos estos siete años, porque la crianza es a largo plazo, ¿cierto? Sí, sí. Llegó el momento en el que yo recogí eso y que la otra persona, entendiendo todo, como que quedó plop, pero dijo, ah, tienes razón y te respeto, hola, te saludo desde acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno como guía, como acompañante le da esas herramientas para que esa matica peletse como tiene que peletse? Yo con 38 no lo he podido decir. Claro, eso ahí se da cuenta la otra persona y te diste cuenta como mamá de la naturaleza de tu hijo, de esa planta. Para reconocer esa naturaleza, ¿qué necesitamos? Tiempo. Sí, yo pienso que... Es algo que se han enfrentado muchos papás, a reconocer realmente el hijo que tienen y que de pronto no han aceptado como deberían. Ah, claro, porque pueden estar muchos viéndonos y decir, sí, lo tengo que aceptar, lo tengo que aceptar, lo tengo que aceptar. Sí, pero... Trae una negación de todavía no lo acepto, ¿cuándo llega esa luz? Yo pienso que cada papá tiene su camino, ¿cierto? Y cada uno está como en ese caminito. Sí siento que básicamente ese cuentico que nos han metido, que de calidad de tiempo, entonces muchos papás se dan golpes de pecho y bueno, si tengo cinco minutos de calidad. Sí, sí, sí. Yo pienso que también en medio de todo eso tendríamos que pegarnos mucho también de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿cierto? De allá Leo cogió su chamise. De cómo cada uno tiene sus habilidades y todos formamos el más lindo jardín. ¿Qué pasa cuando pasa lo que le está pasando a Leo? Cuando entendemos, aceptamos y amamos al hijo que nos tocó. Ya de ahí, como el amor es incondicional, todo fluye. Las cosas empiezan a fluir porque entonces como papá te vas a interesar, vas a mirar qué le pasa, quizás vas a ver estos programas de paso a paso para que aprendas o vas a coger un libro para leer, para mirar esta característica de mi hijo, ¿qué será esto que me está diciendo? ¿Qué me está mostrando? Y ya le podré dar entonces el cuidado que sí necesita, no el que yo estoy pensando que necesita, sino el que verdaderamente con mi observación me estoy dando cuenta que es lo que necesita para crecer. Abrimos esta reflexión partiendo de que para que todo esto suceda es necesario el amor incondicional, ¿sí? Y de ahí parte la aceptación, Leo, ¿usted qué las anotó? Las tres, aceptación, segundo paso conocer y tercero cuidar. Conocimiento y cuidar. ¿Qué pasa si condicionamos ese amor? Es que lo hacemos muchas veces de manera inconsciente. Lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, lo ideal sería que no, porque es que el amor no tiene una condición. Yo te amo porque eres mi hijo y punto, por eso te amo. No porque estés llenando mis expectativas de que estés haciendo las cosas como yo quiero y espero que sean. No, no le dice al árbol, los riegos y me da mangos, pues. Sí. Sí, los riegos, los chavones y me da mangos, no. Y tienes el mango y tienes fe que en algún momento te va a dar el mango. Y los frutos de los mangos sí que se demoran. Tienes fe. Y habrá manguitos muy piches, muy ácidos, otros muy ricos también, esos frutos variarán también. Exactamente. Muy bien, a veces puede que nos salga un manguito amargo o uno bien dulcecito. Clarísimo el mensaje, muy bonito el ejercicio de la plantica, ahí queda la analogía para que nunca se les olvide. Cuando rieguen a las plantas, pero sobre todo cuando lo hagan con sus hijos, cuando hagan esa función de jardineros, de cuidadores, de vigilantes, de acompañantes, que es nuestra principal función. Caro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar aquí compartiendo este espacio. Mañana los esperamos de nuevo, aquí estaremos a las dos en punto, como es costumbre. Que tengan un feliz resto de tarde. Chao, chao. Y si la doctora está matica. Acá. Ay, ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!